Hola amigos de YouTube, este es un video que es solo una recopilación sacada de internet, donde nos dice cuáles aves son de buena suerte para las personas o despiertan una curiosidad sobre las mismas. Si ves constantemente a un ave cantando en tu ventana, significa que llegarán cosas positivas a tu vida. Se cree que esto es una señal de alegría y buenos augurios, es decir, si un pájaro elige tu hogar para crear el suyo, esto puede simbolizar que tu casa es un lugar seguro y acogedor. El colibrí es un ave de buena suerte y ver uno es una buena señal. Cuenta la leyenda que una vez que los dioses habían creado todo, se dieron cuenta de que olvidaron crear a alguien que fuera como un mensajero, que pudiera llevar los buenos deseos. Al no contar con más material para hacerlo, tomaron un pedazo de jade y formaron una pequeña flecha. Cuando terminaron, soplaron sobre ella para darle vida, creando así al colibrí. Los hombres comenzaron a tratar de atraparlo al ver sus hermosos colores. Esto hizo que los dioses se molestaran y dejasen que quien los atrapara moriría. La grulla, en China y Japón, son consideradas aves de buena suerte, porque su grasnido se escucha a larga distancia, por ello es que se relaciona con la vigilancia. Las golondrinas, por ejemplo, si una golondrina hace su nido bajo el tejado de una casa, esta es considerada como afortunada, ya que traerá suerte a los habitantes de ese hogar. Se dice que ver un búho es señal de que la vida nos depara nuevas enseñanzas. También otros dicen que es un ave de mal augurio. También se recomienda tener la imagen de esta ave para despertar la creatividad en las personas. El flamenco, en Egipto, es un ave que representa al dios Ra. De ahí recibieron este nombre por su color similar al de una flama. Los cisnes son el símbolo del amor, con su cuello doblado en forma de S, formando un corazón. Tras enamorarse durante el celo invernal, los cisnes pasan su vida juntos y no se separan. Y si uno de los dos muere, el otro permanece solo hasta el fin de su vida, sin buscar otra pareja. Los pingüinos se han catalogado como símbolo del romanticismo y pasan toda la vida juntos. Cuidan de los huevos por igual, crían y luchan juntos por la supervivencia de sus crías. A pesar de estar separados durante el invierno, son una de las parejas más fieles del reino animal y digno de admiración. De acuerdo a una creencia popular, si una paloma, un pichón o un gosión entran en tu casa, significa que te visita una persona del más allá. Cuando un ave entra a una casa, es un mensaje del más allá, se dice. La visita del pájaro trae consuelo y alegría a la persona. A lo largo de la historia, los pájaros han tenido un papel muy importante en numerosas civilizaciones. Algunos han sido considerados como una especie de talismán que atrae la buena suerte, mientras que otros representan la mala fortuna o el mal augurio para el ser humano. A lo largo de la historia, los pájaros han tenido un papel muy importante en numerosas civilizaciones. Gracias. 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 Gracias por ver el video